El chiste del vinil es que se vea poquito. Bueno, no sale mucho, como nada más las puras puntitas. Sí, yo a veces digo, lo estoy haciendo mal o se ve poquito. Se ve poquito, nada más es como un toque para el moño. Sí. Pero igual si quieres que salga un poquito más, se puede hacer un poquito más grande o lo que yo hago es cortarlo a la mitad y a la hora de pegarlo, pegarlo así separado. Ahorita lo vamos a hacer, lo cortamos a la mitad y lo dejamos separadito para que sobresalga más. Tienes razón. Vamos a ver si se conectan. De este moño creo que... Hola Lupita, hola Rocío, ¿cómo están? Déjame verlas por ahí, si ya entraron. Hola, buenas tardes a todas. Bienvenidas chicas, bienvenidas, ¿ya están listas? Bienvenidas, ahí ya las miro, a Rocío y a Lupita. ¿Les voy pasando las medidas, chicas? Sí, por favor. Vamos a utilizar listón sólido. Yo le llamo sólido al que esté un solo color. Este es de 30 centímetros. 30 centímetros, déjenme ver en pulgadas. 12 pulgadas. 12 pulgadas o 30 centímetros. De este vamos a ocupar dos liso y dos decorado. De la misma medida. De 30 centímetros, dos lisos y dos decorados. Si ustedes no tienen listón decorado, pueden usar dos combinaciones de listón. Pueden utilizar este... Ya sea como dos morados, dos rositas. Para que se mire la diferencia de tono. Yo en ese caso estoy usando dos decorados y dos... Dos lisos. Y vamos a ocupar dos para el moñito base. ¿Y saben que siempre me gusta ponerles el moñito que va abajo? Y este son de 34 centímetros. 34 centímetros. O... Me da aquí... 13 pulgadas y media. O 34 centímetros serían dos. Entonces vamos a ocupar cuatro pedacitos. Dos de 34, dos de 30 y dos de 30. Y el moldecito de los que les pasé para cortar el vinil. Yo aquí ya lo adelanté. Yo lo adelanté el moldecito. Ya lo tengo aquí ya. Y nuestra resina. La resina, el broche. Yo lo utilizo de 8 centímetros porque este va a ser un moño grande. Si ustedes no tienen de este listón, les voy a pasar las medidas del de 4 centímetros. Y estoy utilizando un pedacito chiquitito de pellón para ponérselo a la resina. Yo creo que voy a cortar otro un poquito más grande porque está grande mi resina. Este se lo pongo para que se agarre más bien la resina al moño y no se caiga. Miren qué bonita está. Qué lindo. Se me hace bonita. Voy a ir cortando un pedacito de pellón. ¿Quieren que ya vayamos empezando, chicas? No sé si vayan a entrar más compañeros. Somos cuatro. Yo creo que sí porque ya son las 5 o 6 y luego corre el tiempo. Sí, está bien. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar poniéndole a la resina el pellón. Lo corté un poquito más grande. Yo con mi tijerita, déjenme cerrarla, le tallo aquí por la parte de atrás a la resina. Para que quede ahí raspadita y se agarre mejor de... Ay, ya las moví. Y pongo el silicón y pego el... Pego ahí el pellón, miren. Es por si ustedes consiguieran resina. Y bueno, bueno, voy a empezar por el moño principal. Para esto voy a agarrar las dos tiras de 30. Y qué voy a hacer, voy a juntarlas. Ustedes pueden usar silicón líquido. No sé si han comprado o no. Yo lo compré, no sé si mis compañeras. Yo voy a utilizar este que tenemos acá, que es el de parisina. Y lo voy a usar. Este utilizo bien poquitito, pero es para que no se me muevan los listones al momento de estarlos trabajando. Entonces voy a ponerle ahí poquitito. Así, unas gotitas. Nada más para unir mis dos listones. Me va a quedar de un lado el color y del otro lado me va a quedar el estampado. Miren. Así. No sé si alcanza a distinguir. Acá está lo rosita y pues aquí está el estampado del aguacatito. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Voy a poner un poquito. Esto nada más es para unirlo. A mí se me hace más fácil así. Ustedes si quieren pueden hacerlo sin ponerle. Pero a mí para que no se me mueva nada el listón me gusta ponerle unas gotitas. Miren, ahí me quedan. Me quedan mis dos piezas. Y en este moño pues lo mismo que vamos a hacer de un lado, vamos a hacer del otro lado. Aquí lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad. Doblarlo a la mitad. Y si tú tienes el listón de personaje tiene que quedar hacia arriba. Aquí en este está quedando hacia arriba el aguacatito. Entonces lo doblas a la mitad, que te quede bien dobladito a la mitad. Y en la puntita vamos a marcarle con el encendedor para que se marque que ahí es la mitad. Igual le pongo yo un alfilerito para marcarla. Miren, es la mitad y por la parte de abajo del personaje. Recuerden siempre cuando vayan a cortar sus tiras que tienen que pasarle el calor por la flama azulita del encendedor para que ninguno de sus listones se deshilache. Entonces siempre todos los cortes que hagan con listón tienen que estarle pasando el encendedor porque si no se les va a deshilachar. Y voy a hacer lo mismo del otro lado, miren. En el otro pedacito y voy a volver a poner aquí. Hicimos lo mismo con las dos piezas. Marcamos a la mitad y pusimos un alfilerito. Y ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a trabajar con mi primer pieza. Voy a traer esta pieza a la mitad. De esta manera. Lo doblé a la mitad. Ya que lo doblo a la mitad, esta esquina de arriba con mis dos listones, lo voy a traer a la otra esquina. Miren. ¿Sí? Voy a volverlo a hacer. Gaby, Gaby, disculpa que te haga la pregunta. Ok, tú ya lo uniste, lo pegaste, ¿verdad? Lo uniste y entonces ahora enmarcaste la mitad con un alfilerito. Y después vas a doblar hacia esa mitad, ¿verdad? Vamos a, de este lado hacia la mitad y de este otro a la mitad. Bien, gracias. Trabajando nomás media, la media mitad es lo que voy a trabajar. De mi alfiler hacia un lado. Y agarro mi listón y lo traigo hacia la mitad. Hacia la mitad donde tengo mi alfilerito. Miren. ¿Sí? Sí. Y luego esta esquinita que queda acá arriba, la vamos a traer a mi otra esquinita de abajo. Haciendo un doblecito, miren. Así. Me va a quedar como un triangulito. Ya que lo tengo ahí, esta esquinita que yo doblé, la voy a agarrar de nuevo y la voy a traer a mi otra esquina. Esta esquinita la voy a traer aquí. Para que ya todo se me vea rosita, miren. Ok. ¿Sí? ¿Quieren que lo volvamos a hacer de nuevo? Sí, por favor. Para que no tengan duda. Mira, abrí. Es la mitad en la que estamos trabajando. Traemos hacia la mitad. Ya lo tenemos a la mitad. Ahora la esquina de arriba a la esquina de abajo de nuestra, a esta otra esquina. De una esquina a otra esquina. Lo doblamos. Nos va a quedar un triangulito. Miren. Y todos los listones van a estar de mi alfiler hacia allá. Ahí está. Y esta esquinita que movimos hacia la otra esquina la vamos a agarrar y la vamos a traer hacia el alfiler. Hacia la esquina donde está el alfiler. Ahí. Y nos quedaría así. Y aquí lo que voy a hacer es levantar el listón. Miren. Déjenme ponerle a arrimárselos. Miren. Bien. Así me queda. Y aquí ustedes pueden detener con un alfilerito, con lo que ustedes gusten. Y así queda. Ahora lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Hacia la mitad. Ya lo tenemos hacia la mitad. La esquina hacia la otra esquina. Ahí se hace mi triangulito. No se alcanza a distinguir porque es el puro listón de personaje. Que les quede bien formadita la esquinita. Y luego esta esquina que movimos hacia abajo la vamos a llevar hacia el alfiler. Hacia en medio. Y nos va a quedar así. Miren. Pero si ustedes ven, a este le levanté. Lo levanté. Miren. Lo levanté para que me quede como un bultito. Como una montañita. Miren. Y aquí pueden ponerle un prendedor. Voy a ponerle aquí una pinzita porque no van a arremar la pinza. Miren. Así queda. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es pasar hilo y aguja. Y bien importante aquí vamos a hacer dobleces. Miren. Les voy a enseñar. Aquí me quedó una parte plana. Aquí me quedó otro doblecito. Son uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pisecitas. Como quien dice separadas. Miren. Este es un espacio. De aquí se hace el bordito. Para acá es otro espacio. Aquí es otro espacio. Nos quedan dos espacios y otros dos espacios. ¿Sí? Sí. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar por cada espacio. Por cada espacio que nos queda. Vamos a doblar a la mitad de ese espacio. Miren. Vamos a hacer un doblez así. A la mitad de ese espacio. En ese espacio que está aquí. Lo vamos a hacer. Un doblez. De la mitad. Miren. ¿Sí? En el espacio. Doblo hacia arriba. Y hago la mitad. Me queda así el pliegue. Miren. ¿Sí? Y del otro espacio. Bueno, aquí pueden ponerle un brochecito. Otra pinzita. Ya tienen. El primer espacio. Miren. 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 Y ahora en este otro voy a hacer lo mismo. Voy a hacer otro doblez a la mitad. Aquí lo voy a soltar del alfiler. Y miren. Lo voy a doblar a la mitad. Para que me quede ahí o a la mitad. Miren. Otro espacio. Y ahí voy a poner otro alfilerito. Voy a tratar a ver si se me puede. Es nada más buscarle la mitad al lado. Y miren. Me van a quedar dos lados. Dos así. Dos espacios. Miren. ¿Sí? Aquí voy a quitar los alfileritos. Para ponerle uno solamente. Voy a ponerlo uno. Así. Entonces, en mi primer pliegue me quedaron dos espacios. Miren. ¿Ven? Que se me saltó aquí. Esto va a ser como una alita. La primera alita. Miren. Y lo mismo voy a hacer en este otro lado. En la mitad de aquí voy a doblar a la mitad. Hacia arriba. Hacia mí. Para que se me haga mi primer doblez. Y miren. Y ya que lo tengo. Pueden sujetar ustedes con un brochecito. Con una pinzita. Con lo que ustedes tengan. Y aquí. En el siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Doblar hacia arriba. Nada más. Detengan bien sus listones. Para que no se les vayan a soltar. Y miren. Aquí voy a soltar. Y voy a agarrar aquí. Y miren. Ahí ya se formaron. Ay. Ya me piqué. Las dos alitas. ¿Ven? Miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendieron chicas? O lo volvemos a empezar? Maestra. Lo vuelve a repetir. Por favor. ¿De cuánto es la medida del listón? Porque yo apenas entré. Gracias. Es de las tiras. Son dos tiras de 30 centímetros. Le pusimos un poquito de lo que es silicón líquido. Y las unimos. Mira. Las unimos con unas gotitas de silicón líquido. Este ya lo voy a dejar así. Vamos a hacer esta parte. Porque es lo mismo. Las dos piezas las vamos a hacer igual. Miren. Ya lo tenemos así. Listón estampado. Listón liso. Lo unimos con silicón. De líquido. Doblamos a la mitad. Pusimos aquí. Este alfilerito. Que es la mitad de nuestro listón. Ustedes pueden pasar el encendedor. O poner algo. Para referencia de la mitad. Ya que lo tenemos así. Vamos a tomar de referencia. Hacia el alfiler. Y vamos a traer nuestro listón. Hacia la mitad. De esta manera. Nos va a quedar. La mitad de nuestro listón dobladito. A otra mitad. Y ahora vamos a trabajar. Con la esquinita de arriba. Va hacia abajo. Se nos hace ahí un triángulo. La puntita de arriba. La puntita de arriba. Hacia abajo. Y se hace ahí el triángulo. Ya que lo tenemos así. Sujetamos aquí la puntita. Agarramos nuestro listón. De la esquina. De un lado. Y lo traemos hacia el alfiler. De esta manera. Les digo que nos queda como. Como una casita así. Pero nosotros vamos a doblar. Hacia arriba. Y nos va a quedar así. Miren. Sí. Sí. Sí lo alcanzan a ver. Lo volvemos a hacer. Chicas. ¿Sí me entendieron? O lo volvemos a repetir. Está fácil. Nada más. Son puros doblecitos. Y en el último. Nada más levantamos. Miren. Ahí va de nuevo. Hacia la mitad. La esquina. Hacia abajo. La esquina. Hacia abajo. De esta manera. Queda aquí un triangulito. Miren. Si lo acerco. Llevamos la esquina. Hacia abajo. Tapamos todo el listón. Rosita. Y nos queda un triangulito. Miren. Y el triangulito. Queda en la esquinita. De mi alfiler. Miren. Entonces. Ahora esta esquinita. Que tenemos suelta. La traemos hacia el alfiler. Y nos queda ahí. Ahí miren. Un doblecito. Y acá liso. Este está liso. Y aquí nos queda un doblecito. Y aquí es donde les digo. Que pueden levantarle aquí. Que se le levanta aquí. Para que el enconchado. No quede hacia nosotros. Sino que quede hacia abajo. Miren. Queda como una montañita. Y aquí ya sujetamos con alfileritos. O con lo que ustedes tengan. Para que no se muevan. Si quieren. Pueden usar la pinzita. De esas pinzitas. Nada más lo agarran. Y ya miren. Ahí queda ya sujeto. Y vamos a hacer lo mismo. Por el otro lado. Llevar hacia la mitad. La esquina de arriba. La traes hacia enfrente. A la otra esquina. Se hace ahí el doblez. Miren. Ya que lo tenemos ahí. Ahora vamos a agarrar la esquinita. Y traerla hacia el alfiler. Del otro lado. Hacia el alfiler. Vayan acomodándolo ustedes. Miren. Como me queda. Y aquí es donde les digo. Queda el enconchado. Hacia abajo. Miren. Aquí se ve como un huequito. Y ya nada más metemos nuestros deditos. Abajo lo puedo hacer mejor. Y aquí metemos nada más nuestros dedos. Y lo hacemos hacia arriba. Miren. Queda hacia arriba. Estaba hacia abajo. Y ahora queda hacia arriba. Y ya aquí vamos a hacer los dobleces. Todo nos tiene que llegar a la esquinita. Que no se nos mueva. Hasta la esquina. Y ahora les decía que aquí. En cada uno de los pliegues. Vamos a subirlo a la mitad. Miren. Vamos a hacer el doblez hacia abajo. Para que nos quede aquí. De esta manera. Y en el otro lado igual. Aquí voy a poner un alfilerito. En este del doblecito. Este se les dificulta. O si me doy a entender en este. Está aquí planito. Y lo que hacemos es el doblez. Hacia abajo. Aventamos nuestros listones. Para que nos quede aquí. El doblecito arriba. Miren. Y van a hacer dos plieguesitos. Hasta que quitan el alfiler. Se le da más la forma. Miren. ¿Cómo queda aquí? Queda aquí un huequito. Y aquí nada más. Pongo ya mi alfiler o mi broche. Miren. Y lo mismo hago del otro lado. Suelto. Doblo a la mitad. Ahí está mi primer pliegue. Ponemos un alfilerito. Aquí tenemos este otro pliegue. Este otro pedacito planito. Ahora vamos a hacer lo mismo. Soltamos. Que nos quede parejito. Y doblamos hacia arriba. Y ahí está el otro pliegue. Miren. Se les hace complicado chicas. ¿Cómo lo ven? Nada más es hacer así el doblecito. Miren. Para que nos quede así. Nos va a quedar como que si fueron unas alas. Y aquí quitamos ya nuestro alfiler de en medio. Ya tenemos aquí nuestros dobleces. Hay que tratar que no se nos muevan. Y nos van a quedar cuatro doblecitos. Dos de un lado y dos de otro. Y aquí ya nada más pasamos nuestro hilo y nuestra aguja. Lo voy a poner aquí abajo para sostenerme. Y aquí yo nada más paso mi hilo y mi aguja. Y aquí ya nada más paso mi hilo y mi aguja. Queda grueso. Así es que yo paso por la parte de arriba. Y luego paso por el medio. Y luego por abajo porque queda grueso. O ancho. El listón. O los dobleces. Siempre quedan grandecitos. Yo creo que quedarán como de. ¿Qué será? Como de una pulgada. Esto es ancho. Una pulgada o dos centímetros. Y miren vamos a pasar por ahí. Así queda la pieza. Miren. Ya ahorita ya la. Cuando las tengamos las dos ya hechas. Ya agarra forma el moño. Este sería como un lado. Sería como la alita de un lado. Miren. Y como les digo aquí. Aquí ustedes pueden pasar las veces que ustedes quieran el hilo y la aguja. Para que les queden bien bien detenidas. Todas sus piececitas del del moñito. Traten de acomodarlas que estén parejita. Lo más parejitas que se puedan para que el moño se vea bonito. Aquí voy a pasarle yo otra vez. No sé si pudieron conseguir las agujas. Estas grandotas. La otra vez les enseñé el paquetito. De este. Son de las agujas. Yo nada más tengo un paquete. Voy a encargar otro. Porque esas están súper padres para trabajar. Porque están gruesas. No se quebran. Y se pasa más a gusto el hilo y la aguja por el moño. Miren. Lo están haciendo chicas para esperarlas. Voy a darle otras pasaditas. Entre ustedes más pasen hilo y aguja. Su moño va a quedar más resistente. Saben ustedes que no se les va a soltar a la niña ni nada. Ya lo tengo así. Aquí si quieren pueden pasar calor. Para que no se les deshilache. Y ya nada más cortamos. Yo siempre corto el hilo y la aguja de una parte. Como esta lo corté. Y en la otra no lo corto. Porque al unirlo. Siempre le paso hilo y aguja entre los dos. Las dos piezas. Para que no se. No se suelten. ¿Cómo se les hizo para hacer los dobleces? Antes de coserlo. ¿Quieren que volvamos a hacerlo? O ya lo le paso y lo doy aguja a este. No sé lo que opinan las otras chicas. Yo te estoy mirando, Gabi. Porque se me iba a ser difícil mirarte y seguir cosiendo. Sí. Pero no sé las otras chicas. Lupita, Coco, ¿cómo se les hizo? Sí, se les hizo difícil. ¿Por mí puedes continuar? Sí. Continuamos entonces para armarlo. Por mí sí. Sí. Bueno, de todos modos. Ya saben que les mando el videíto. A veces me tardo porque quiero hacerlo como lo más pequeño. El video para que les se pueda mandar por el WhatsApp. Pero ya saben que les mando ahí su. Sí. Su video. Miren aquí. Entonces agarramos los dos pliegues. Este de aquí ya se me soltó. Pero lo voy a volver a hacer hacia arriba. Quitamos también el alfiler de en medio. Y este, el listón de cuatro centímetros se mira muy bonito. Se mira para parecitos, se mira bien coqueto este modelo de moño. Aquí lo único difícil, más difícil es hacer los pliegues. Pero ya practicando los pliegues, rápido lo hacen. Yo creo que el primero es el único que se les dificultaría. Porque nada más es pasar hilo y aguja y hacer los doblecitos. No estar contando pliegues ni nada, sino que nada más hacer los dobleces. Y como les dije aquí, pasé primero el hilo y la aguja por la parte de arriba. Ahorita estoy pasando por la parte de en medio. Y voy a pasar por abajo porque está, queda gruesecito. Les decía que como de una pulgada me queda este espacio, miren. Como de alguna pulgada. Entonces tenemos que pasar varias veces para que todo nos quede bien, bien agarradito. Chicas, a la regla de tres para sacar la otra medida, si ya la entendieron. Para cualquier moño que ustedes quieran sacar, esa regla les sirve muchísimo. Porque dependiendo el tamaño del listón que tengan, pueden hacer el moño que ustedes quieran. Nada más sabiendo cómo hacer la regla de tres para su moño. Esa era la que yo te iba a hacer la pregunta. Y gracias por decirlo, porque ahora me hiciste acordar la pregunta que tenía para ti. A ver, dime. Cuando haces la regla de tres, el primer número, ¿es el ancho del listón que nosotros usamos? Puedes hacer. Sí, sí, mira. No tengo aquí ninguna libretita, pero para la regla de tres pones como este moñito. Utilizamos listón de 7.5. 7.5. De 7.5, ¿cuánto listón ocupamos? ¿Cuánto listón ocupamos ahorita? Ocupamos tiras de 30 centímetros. Ahí lo puse, mire. Del listón de 7.5, ocupamos tiras de 30 centímetros. Ahora aquí abajo, del de 7.5, vamos a poner. ¿Qué listón es el que queremos usar? Si es el de 4 centímetros, ¿qué es el que sigue? Pueden hacerlo también en pulgadas. Para 7.5 utilizamos 30 centímetros. Ahora, ¿cuánto vamos a utilizar para 4? Ok, bien. Y lo que hacemos es multiplicar y después dividir por el otro. El 4 por el 30 y ya lo que te salga es dividirlo entre 7.5. ¿Y cómo sabemos cuántas tiras son, Gaby, para cada moño? Pues las mismas que utilizas en el de esta medida son las mismas que vas a utilizar en el otro. Ah, bien, bien, bien. Aquí utilizamos 4 de 30. Sí, sí, sí. Ajá, van a ser 4 de la medida que te dé al hacer la multiplicación y la división. Bien. Van a ser las mismas tiras, nada más que en diferente tamaño. Y miren, aquí ya me quedó el otro. Y este muño se... Muchas gracias, Gaby. Y de nada, cualquier duda ya saben, chicas. Y miren, así quedan las piezas. Miren. Es lo mismo, es la misma pieza de un lado y del otro, miren. Traten de darle acomodo, que les queden lo más parejitas posible. Y aquí las vamos a unir. Yo le pongo poquito silicón en la parte de en medio, pero... No corté el hilo y la aguja de la segunda parte, porque voy a pasarle ahí unos puntitos de hilo para que no se me suelte. No me gustan mis moños nomás así pegaditos, así entregarlos pegaditos, no. He visto que otras compañeras así los entregan, pero me da miedo que se les vaya a despegar. Porque los niños casi siempre se jalan el moño, lo traen para allá y para acá, y sí me da miedo que se les vaya a soltar. Entonces mejor se los refuerzo bien. Y aquí miren, voy a pasar aquí, ahí tengo el hilo y la aguja, y voy a pasar pegadito al centro mi aguja para juntar los dos... Las dos mitades con hilo y aguja, miren. Ahí le pasé una vez, voy a volver a pasar, tratando de que la aguja nos quede en la pura esquinita casi, para tapar esas puntaditas con la resina, con el adorno que les vayamos a poner. Ok, maestra disculpe, el listón es el que tiene el estampado y es otro listón liso, el que le puso o es el mismo? No, son dos listones juntos, el estampado y el liso. Mira, por este lado está rosita y por el otro lado tiene el estampado. Ok, entonces los dos son las mismas medidas? Sí, y las juntamos con silicón. Cortamos las dos piezas, son estas dos piezas, le pusimos tantito silicón líquido y las juntamos. Y ya de un lado me quedó el estampado y del otro liso. Liso, ok. Así lo hicimos. Son cuatro piezas. Ajá. Sí, dos para, se juntan dos para un lado y dos para el otro. Y miren aquí. Eso me pegó un poquito la aguja. Si ustedes pasan la aguja por donde está el silicón, se les va a poner algo durito. Porque se seca. Yo le pasé ahorita el encendedor porque le pasé por donde estaba el silicón. Y no me dejó pasar el hilo. Entonces se le pegó a la aguja el silicón. Aquí es juntar los dos. Por la parte de atrás me gusta juntar como lo que te queda de un doblez con otro, miren. Con la aguja. Para que no se suelte. Y si ven, está algo durito. Así es que no se desesperen. Si aquí no se, no les pasa rápido el hilo y la aguja. Así nos pasa toda. Porque como son de, lleva dos, dos listones cada, cada pedacito se hace como más gruesecito. Y bueno, aquí ya nada más cortamos. Y ya nos queda así, miren. Siempre los moños, tenemos que darles acomodo. Tratar de que se vean bonitos. Y eso lo hacemos con las manos nosotras. Vamos. Mis amigas dicen, hay que darle cariño al moño. Porque si no le das un cariñito, un jaloncito. Para que se acomode, no va a quedar bonito. Porque algunas hacemos el moño y dicen, ay, a ti te queda más bonito. No, es que yo le di cariño. Pues yo lo jalé, traté de que quedara bien. Y tú lo, así como te quedó chaquecito, así lo dejaste. No, dale unos jaloncitos. Trata que los pliegues se ven bonitos. Y miren. Y ya se ve más bonito. Si ves que de un lado se ve ladeadito, nada más jálalo. Y como lo acomodes, así te va a quedar el moño. Miren. Y aquí le voy a echar yo spray. El spray puede ser de cualquiera. Yo ahorita tengo de este, de esa cuanel. Del que le ponen en el cabello a las niñas. Yo les había comentado, creo que hay de brillitos. Hay este... O del normal, si no encuentras de brillos, del normal. Es para que el moño como que quede al... Hace cuenta que le echas el spray y se hace como en el cabello. Se queda... Durito. Al modo que le dejaste el spray. Ajá. Y aquí lo voy a echar. Lo voy a echar por acá, por afuera. Para que no se le arrime ahí a lo... Lo de la cámara. Mírense, mira. No sé si alcanzan a ver. Pero me quedó oscurito porque aventó mucho brillo doradito. No se distingue tanto, ¿verdad? No, sí se ve, sí. Sí. Este, pero quedó oscurito. Entonces aquí ya lo... Lo vuelven a acomodar y ya sí va a secar. Como lo dejen ustedes, va a secar. Aquí a veces nos queda como un huequito o como un canalito. Traten de hacerlo hacia arriba. Para este moño me gustan los listones que no tienen el estampado grande. Hay unos que tienen como si fueran puros corazoncitos, así chiquitos. Luce más. Porque si ven aquí el aguacatito, quedó medio encerradito. Miren, nomás se mira como la pura cabecita y no se mira el corazón. Y aquí en este otro no se le mira un ojito, miren. Ahí se lo tapamos. Pero se ve bonito. Lo que le va a lucir aquí va a ser la resina. Y así queda. Y ahora vamos a hacer aquí lo que te decía, Jacqueline. Y miren, chicas, era lo que le comentaba. Que el vinil lo recortamos. Y este, y lo ponemos. Y es muy poquito lo que sale, miren. Si miran, es muy poquito lo que sale del moño. Y le comentaba ella que si quería que saliera más, podemos moverlo, miren. Como si yo quiero que salga más de vinil, moverlo. Para que salga un poquito más. Y le decía que para eso lo podemos cortar a la mitad. Y ya nomás lo vamos a pegar donde nosotros queramos que. No le hace que aquí, en este hueco, no se complete. Sino que lo podemos pegar a donde nosotros queramos. Para que sea otra pregunta, porque soy muy preguntona yo. Pero la parte de atrás del vinil, la parte de atrás del vinil, ¿tiene algo o no? Porque el vinil que yo compro tiene brillo en una parte y del otro lado es como, como plástico, como, no sé. Ajá, mira. Ok, entonces no es lo mismo, ¿verdad? Este es un tipo de tela, hay unos que lo tienen, este, negro, otro blanco. Ah, bien. Y ya el estampadito lo tienen por arriba, que este es lo que vamos a utilizar, el, el, el frente para que se vea. Ok. Y este lo voy a reservar porque hasta que tenga el moñito base, vamos a pegarlo para ver cómo le vamos a dar acomodo. Y esto lo vamos a sentar sobre el moñito que vamos a hacer ahorita. Maestra, es el vinil que viene siendo, ¿es tipo cartulina o es tela? Este, eh, se le dice glitter, es de, el material con el que están hechos los zapatos, Coco. Eh, no sé si viste los, los zapatitos, hay uno, este tiene como telita abajo, pero hay otro que tiene como cuerito, es de la tela que hacen los zapatos. Hay de esos zapatos que son, que dicen que de piel también hay de ese tipo de vinil. Este lo utilizan para eso, para los zapatos. Y también hacen bolsas, ya ven que, ya ven que hay bolsas brillositas o de cuerito, ese es el, ese es el vinil. Miren. Aquí no sé cómo se llama, Gaby. En muchas partes le dicen vinil, en muchas partes le dicen cuerina. En AliExpress, eh, te muestran, pones vinil y te muestran paquetitos. Son como, son como de una hoja tamaño carta y te muestran como combinaciones. Si es este moradito, te ponen otro que le combine a este, te ponen como hasta tres o cuatro, pero son por hojas. Y se miran bonitos. No sé ya ustedes cómo lo consiguen, pero yo aquí lo consigo, eh, mide treinta por setenta centímetros y me cuesta sesenta pesos. El, el, me gusta para mucho, pues, porque mide sesenta centímetros de largo y treinta de ancho. Y bueno, vamos a hacer el otro, el otro es igual al que hemos hecho en los moños, el que se dobla a la mitad y le pasamos tres puntaditas, ¿se acuerdan, chicas? Sí. Ese siempre es lo que, el que uso yo de base, me gusta mucho ponerle ese moñito. Y yo siempre lo hago igual. Y esa base me gusta porque se la pones, eh, como para darle soporte. Y ustedes pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran. Yo a veces me baso en la resina. Miren, mi, el aguacatito no tenía listón, este, verde, pero sí tenía listón rosita del moñito y de la florecita al morado. Miren, por eso escogí ese color. Estas son las tiras de, de cuarenta y cuatro, a cuarenta y cuatro, treinta y cuatro, perdón. Y miren, aquí ya los tengo marcados a la mitad, de que lo doblé a la mitad y le pasé calor. Siempre a todas sus tiras hay que sellarlas. Siempre, siempre con la flama azul pasarle para que no se deshilache nada. Yo ya tengo aquí selladas mis piezas de treinta y cuatro centímetros. Y hielo es llevar a la mitad, de esta manera, y la otra parte a la mitad también. Tratando de que nos quede, miren, no sé si alcanzan a ver ahí. Un poquitito de listón para poder pasar hilo y aguja entre los dos, miren. No sé si alcanza a ver. Aquí está uno y aquí está el otro. Encimados muy poquito para poder pasarle ahí el hilo y la aguja. Y aquí en este yo siempre hago una puntada grande, una pequeñita. Una grande, una pequeñita y una grande. Para que se me hagan aquí los tres dobleces. Son seis veces que paso la aguja por mi, por mi listón. Nada más le doy una puntada grande, luego una chiquita. Una grande y una chiquita. Y aquí, ya que lo tengo así, le doy unas vueltecitas con mi listón y remacho. Este ya lo habían hecho y me gusta también ponérselo hasta los de cuatro centímetros. Porque se mira bonito. Y miren, aquí ya corto. Y miren. Voy a pasar aquí calor. Y este va a ser mi moñito base. Lo mismo que hicimos con ese, vamos a hacer con el otro. Nada más, permítanme tantito porque ya se me terminó mi hilo. Les decía que yo compro de este. No sé si ya les había enseñado este hilo. Se llama Omega. No sé si ustedes puedan encontrarlo allá donde viven. Cuesta a mí aquí en México. Treinta y cinco pesos. El, el rollito. Pero es un listón que utiliza, un listón. Un hilo que utilizan los zapateros. Igual como el, el vinil. También este resistente para que no se rompa tan fácilmente. Si ustedes están utilizando del hilo normal, pónganle dos, doble, doble hilo. Para que les quede más gruesecito. Y en este vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí tengo marcada la mitad. Lo traemos a la mitad. La primera punta y la siguiente punta de nuevo a la mitad. Y aquí pasamos. Miren, metí la aguja. Es una vez que la meto, dos. Y hago aquí un, este es un pliegue grande. Luego doy uno chiquito, tres. Luego uno grande, cuatro. Uno chiquito, cinco. Y uno grande, seis. Y miren, se hacen los tres dobleces. Y hago lo mismo, saco el hilo. Le doy unas vueltecitas. Y remacho. Pero en el otro ya ven que corté mi hilo. En este no lo cortamos porque vamos a unir las dos piezas. Aquí le voy a poner silicón. Y voy a pegar en la mitad, en la pura mitad, mi otra piecicita. Esta otra. Ahí, miren. Si se acuerdan de este moñito que lo estamos haciendo en los otros, en los otros videos. De los otros moños. Sí. Este, y aquí damos vueltecita y juntamos. Nuestros dos moñitos y remachamos aquí para que no se nos suelte. Y ya aquí ya cortamos nuestro hilo. Y nos queda así. Miren, si ustedes lo ven, dice, ay, le quedó chueco la maestra. El moño. Pero le jalan. Y miren. ¿Ven? Es lo que les decía. Que hay que darle cariño al moño. Hay que acomodarlo. Miren. ¿Ven que no se ve igual? Me hiciste reír, Gaby. Sí. Sí. Es que eso es, chicas. Ustedes miren, en jaloncitos es para que se quede parejito el moñito. Y como les decía, ajá, denle mucho cariño a los moños. Para que les quede bonito. Y aquí, como les decía, ponemos una gotita de silicón para figurar que es un solo moño. Y lo ponemos hacia arriba, miren. Eso hicimos también en el moño anterior. Una gotita. Yo todos mis moños base, así los hago. Ese es el moñito que va abajo y le ponemos encima. Y recuerden que si dejamos una, la parte esta abajo y la otra encima, en este lado también abajo y la otra encima. Para que se figure que es un solo moñito, que no son dos, que es uno solo. Y hacemos lo mismo. Y miren. Nada más juntamos los dos extremos. Si ustedes quieren, pueden ponerle también aquí a este glitter. O spray. A mí me gusta echarle porque queda como más durito, miren. Ahí quedó. Y aquí es donde les decía, chicas. Del vinil. Siempre después del moño base, va encima el vinil. Y ya encima nuestro moño. Entonces, si yo quiero que sobresalga el moñito, este que se le mire el vinil. Voy a medirlo aquí. Al ponerlo. Recuerden que este lo cortamos, lo recortamos. Y miren. Yo quiero que sobresalga ahí el vinil. No tanto, chicas, porque si sale mucho también se ve feo. Que salga poquito. Es como un toque nada más de brillo para el moño. Entonces, ya aquí le vamos a poner a esta partecita. Miren. Queda separadito del centro. Le ponemos el silicón y miren. Y eso no importa que lo hayamos cortado así porque no se va a ver. Esta parte de aquí no se va a ver. Lo vamos a tapar con el moño. Y miren. ¿Ven que sale ahí poquito? Y se mira un poquito más. Entonces, vamos a tratar que del otro lado nos quede más o menos igual. Vamos a poner de nuevo lo que es silicón. Y lo vamos a pegar. Y vamos a ir midiendo. Cuando tenemos el silicón que apenas lo pusimos, pues podemos moverlo. Ya estando seco, pues no tan fácil. No sé si les comenté la otra vez que si les cae silicón a su moño en algún lugar que se vea que le ponemos con un algodoncito tantito alcohol y le suelta el silicón. No sé si les había comentado, creo que sí. Sí, nos comentaste, sí. Para que no se preocupen si por algo, porque sí pasa de que, ay, se me manchó, ay, sí pasa de que se chorrea. Yo el día de ayer estaba haciendo, estoy haciendo un ramo de novia y me puse en chorcito en mi mesita y me cayó la gotita de silicón en la pierna. Y dije, ay, ahora no me cayó en el moño, le digo, ahora me cayó el silicón en mi pierna. Así que tengan cuidado de que yo no me pongo directo así en la mesa y mejor en su mesita donde se estén apoyando. Y miren, así nos quedaría y ya nada más vamos a pegar el moño de arriba. Vamos a poner el moño de arriba. Ahí siento que quedó como en unos lados el glitter, como que ya se le está acabando el spray y está aventando como más, más pintura de glitter. Y bueno, aquí lo vamos a pegar. Miren cómo se ve, cómo queda el otro moñito abajo. Si ustedes lo miran, sí se nota el listón moradito, miren. Está sobresaliendo por aquí y por acá. ¿Sí ven? No sé si se alcanza a distinguir, pero miren. Es un poquito lo que sale de aquí. Y ya se ve muy bonito. Si ustedes lo combinan ya con los colores que ustedes quieran, se mira muy bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es forrar la pinza. A mí siempre me gusta forrarla porque se mira más, más bonito el trabajo. Aquí tengo la pinza. Miré el otro día. Lo voy a hacer así para que lo miren. Empezó una de mis compañeras a forrarla por aquí. Yo siempre empiezo por la puntita de acá. Pero lo empezó a forrar por aquí. Miren, aquí es donde está el pico. Yo siempre empiezo a forrarlo de aquí. Ya le doy vuelta y aquí lo termino. Y ahora lo vamos a hacer así para que vean que me gustó. Voy a poner aquí silicón. Y lo voy a meter aquí. Miren. ¿Se alcanzan a ver? Voy a mover por ahí. Y ya ponemos en esta parte de aquí. Está bien caliente el silicón. Le sale hasta humito. Miren, me queda así. Y aquí le dejamos larguito. El listón. Y así lo vamos a dejar. Con el listoncito este aquí. Miren. Entonces ahora lo vamos a pegar. Si se fijan en este moño. Ustedes pueden ponerlo por el lado que ustedes quieran. Si lo ponen así, se ve derecho. Si lo ponen así, se ve derecho. Pero es por el lado que a ustedes más les guste. A mí me gusta más que esté el aguacatito acá arribito. Entonces lo voy a poner así. Y siempre lo pongo a la mano derecha. Es lo que yo les recomiendo. A menos que la mamá sea zurda, se dice. Sí. Sí, es que para el otro lado. Pero siempre la mayoría son este. Diestras. Entonces por este lado. Vamos a poner aquí silicón. Y vamos a pegar la pinza. Y me queda ahí. Esto de aquí. Así lo vamos a dejar. Y ahora vamos a esperar tantito que seque. Para hacerle la cintura. Ya ven que les digo que hay que cinturearlos. Para que se vean bonitos. Y tapar todo el hilo que tenemos ahí. Miren, ahí se le mira el hilo. Vamos a taparlo con nuestro listoncito. Entonces, al cinturearlo es eso. Darle soporte y tapar todas las costuras que hicimos. Entonces voy a poner ahí silicón. Y voy a poner mi listón. Este es de un centímetro. Y vamos a ir poniendo silicón. Si miran queda algo anchito ahí. Para si les queda anchito. Vayan a decir, me quedo muy ancho. Así va el moñito. Abrimos la pinza. Jalamos y seguimos. Como les comento, yo les doy dos vueltecitas. Siempre les doy dos vueltecitas. Para que quede bien, bien agarradita. Entonces ahí va la primera. Voy a darle. La segunda. Abrimos. También eso, acuérdense de abrir, chicas. Porque una vez me pasó que lo entregué y le agarré. Se me pasó. Me dio tanta pena. De que le agarré el moñito. Todo. No sé en qué estaba pensando. Pero lo entregué así. Y ya no me vuelve a pasar. Digo, no, lista. O sea, que eso pasa. Sí pasa, sí pasa. A mí ya me pasó. Y a mis compañeras que hacen lo mismo que yo. Ya les ha pasado también. Entonces ahí queda, miren. Ahí queda. Y me voy a venir acá. Si ustedes miran, dejé este listoncito ahí suelto. Lo que voy a hacer es voy a abrir. Y voy a ponerlo aquí. Pero aquí para que quede como tapado. El listón este del centro que le puse. Va a quedar tapadito con mi. Con mi listoncito, miren. Este lo dejé muy largo. Voy a cortar poquito. No sé si les guste así más. A mí se me hizo padre. Porque tapas el listón este que ya pasaste. Ponemos un poquito de silicón. abrimos la pinza y ya nada más lo traemos. Con mucho cuidado. Y ahí está él. Miren. Oh, quedó bien, sí. Me gustó también así. Ya lo abres y ya queda ahí forrado. Nada más que quede bien pegadito. Y aquí ya nada más vamos a poner. La resina, miren. A esta ya ven que le pusimos el pellón. Y tú también la habías raspado, ¿verdad? La resina. Y la raspamos para ponerle el pellón. Esto es para que no se suelte tan fácil. Como que le da más resistencia. Y ya ustedes pueden decorar a su gusto. Como ustedes quieran. Yo a mis moñitos les pongo aquí piedritas. De estos lados. Aquí les pongo piedritas, brillitos. Pero pues también depende. Hay veces que los dejo así sencillos. Para darlos un poquito más baratos. Cuando yo les pongo piedras. Pues les subo el precio. Entonces me gusta tener para todos los. Los gustos y los bolsillos. Les pongo piedritas o más adornos. Es un poquito más elevado el costo que doy mi moñito. Pero miren, así queda. Se mira brillosito. No sé si alcancen a ver ahí por el glitter. Pero como que ahora se hizo más doradito. Igual aquí también a veces le pongo en el listoncito este. Algunas piedritas. Eso sí te gusta. Se mira bien bonito. Es un moño grande. Es un moño grande. Si lo quieren para una bebecita. Pues el de 4 centímetros. Ahorita me voy a poner a sacarle las medidas. ¿Quieren que les haga el tutorial de 7.5 igual a este? ¿O de 4 centímetros? De los dos maestra. ¿De los dos? Bueno. Entonces. Ahí quedó ya. ¿Alguna duda? No. Te quedó muy bonito. Pero voy a preguntarte algo que no es de esto. ¿Tú nos habías dicho que nos ibas a dar las medidas para las cintas de las bebés? Y creo que no nos dijiste. ¿Te recuerdas cuando le estábamos haciendo las cintitas para hacer para babies y para más grandes? Ajá. Me acordaba que se las había pasado, pero si no, se las vuelvo a pasar. Sí. Vienen por edades. Para que. Claro, claro. Ajá. Sí, si no podías dar las medidas. Sí. Sí, yo se las paso porque vamos a hacer ya el cinto de maternidad y un kit para bautizo. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Ya le traeme la cajita donde tengo los moñitos amarillos para enseñarles a ver si ya se va a terminar. Les quería enseñar un kit que hice. Quiero que practiquemos las flores. Las que ya vimos, me dan ganas de enseñarle otra flor para, ¿no está ahí la vela? Para hacer el kit de bautizo con las flores que ya hemos visto. Miren, chicas, aquí tengo una vela, miren. ¿No se alcanzan a ver? Ay, qué bonito. Esa es una vela y luego vamos a prender. Ay, ya las moví. Ay, está linda. Con la misma vela, miren, la conchita. Ay, la conchita. Con la misma vela. Y miren, son las mismas florcitas. Esta es la tiara. Miren. Esta es la tiara, le queda así la cabecita a la niña. Y entonces vamos a hacer un jueguito. Nada más que hay que practicar las flores para tenerlas ya listas. Esta florecita se me hace sencilla y está bonita. Y es la misma flor para todo. La misma flor para la decoración. Miren. Entonces me gustaría... ¿Mande? Son las primeras flores que hicimos, ¿verdad? Sí. Y miren. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve con una sola florecita. En su mayoría es la misma. Esta es otro botoncito, pero podemos ponerle tres y tres florecitas a cada cosa. Dani, pero esa para qué clase sería? Esta son para las dos últimas. Creo que en la última clase es el kit de bautizo y una antes es el de maternidad. Déjenme buscar el horario y ver qué flores siguen para ya decirles. Porque ya creo que ya seguimos trabajando ya con flores. Creo que para la siguiente semana ya trabajamos con flores. Entonces, sí. Yo estaba revisando el otro día el correo que nos mandaron con la información y había una clase donde creo que era la tercera, que era la clase con una tiara con tres flores. Es la misma técnica que nos había... Porque había una, la sencilla de una flor y luego otra de dos y luego otra tiara de tres. Ahí es el programa de las... Ajá. Clases. Ha de haber sido esta. Ya, porque se miraban distintas las flores en cada tiara. Ah, para checarlo, si gustas. Ok. Para checar las flores, las flores que ya hemos hecho. Usted ya tiene fotito ahí de sus tareas para, para que vean cuál es la que va siguiendo. Y ahorita yo también me voy a poner a checar qué es las clases que siguen. Creo que ya seguimos con flores para la siguiente, la siguiente clase. Ya sigue adorno de cinturón de maternidad y eso del rotizo. Ajá. Y la tabla de medidas para tiaras ya nos mandó la información. Había una de una a tres meses, de tres a seis y de seis a un año. Ajá. Y se los voy a volver a pasar. Ajá. Sí, se los voy a volver a mandar de todos modos para las chicas que no las, la pueden imprimir y tenerla ahí este a un ladito de con ustedes. Para cuando hagan sus accesorios, ya este tengan ahí las medidas. Miren, quedó bien bonito. A mí me gustó, ¿eh? Sí. Y así sencillito, así lo voy a dejar. Entonces, les voy a estar mandando, chicas, el video, ¿sale? De cómo hacerlo. Estaba mirando ya Lupita que tienes. ¿Me puedes enseñar tu pegamento, Lupita? Es del gorila. Ah, ese pegamento es buenísimo, ¿eh, chicas? Es muy bueno, viene adherente, no se cae nada con lo que pegas con ese. Ahorita se lo estaba mirando y digo, ah, es bueno. Para las que gusten comprar esa marca. A ver, mándasela la foto. Sí, no la mandas, Lupita, no la compartes. Sí, por favor, compártela. ¿Y qué precio da un moño de esos, maestra? ¿Mandé? Más o menos, ¿en qué precio da un moño de esos? ¿Un moño? Yo estos moños los vendo en 130 pesos. Si les pongo adornos o les pongo alguna muñequita de porcelana, ya las doy en 200, 250. Depende con lo que lo adorne yo. Pero así lo doy en 130. Muy bien. El moñito, ya lo, le pone, bueno, y le pongo mi cartoncito y ya como que resalta más el moñito. Ya más adelante, si ustedes quieren mandar a hacer en alguna imprenta sus cartoncitos, ya para su moñito les da otra presentación y como que va aumentando el precio de sus accesorios con la presentación que ustedes tengan. Se miran más bonitos. Que si lo vendo así, que si lo vendo ya montado en el cartoncito. Y luego compré unas cajitas. Miren, aquí tengo, ay, este es un moño de charra. De los que usan los de los mariachis. Y miren, compré estas cajitas que son transparentitas y se miran bien bonitas. Miren, y ya los, ya nada más lo tapa, se queda transparente y así lo entrego, miren. Y ya es con lo que ustedes vayan, este, cómo decirles, poniéndole de extra a sus trabajos el precio que les dan. Y le da mayor presentación. Sí, se mira más bonito. Yo casi todo lo que hago es para vender fuera. Yo, aquí donde vivo, no tengo tienda. Vendo yo, este, por internet. Entonces, este, armo mis cositas, las empaco y las mando. Y se miran bien bonitas. Bueno, yo digo que se miran bonitas. Así ya con su presentación en la cajita, con sus, este, cartoncitos, con tu marca, con tu teléfono para que te vuelvan a contactar y, y pues ya. Ya quedó así para ustedes también. Hay poco a poco para que las vayan conociendo. Gaby, eso que tú nos mostraste, donde ponías tu broche, ¿lo compraste en AliExpress o en otro lugar, quizá ahí en México? Eh, ¿qué será? Los, donde puse el broche. Sí, el cartoncito donde tú nos mostraste el broche que ibas a hacer esta clase. Tú venías en un, en un, como en un cartoncito. Ah, el cartoncito, ese mandé a hacer el diseño y aquí me lo imprimen. Me lo imprimen en una hoja y yo nada más lo voy recortando. Pero voy a la imprenta y ahí me lo imprimen. Si me lo recortan, me cobran un precio. Si yo lo recorto, me cobran más barato. Entonces, yo lo recorto. Claro. Pero tienes que mandar a hacer el diseño con un, pues con un chico que sepa de diseño para que te haga tu marca y, y tu cartoncito a, a tu gusto. Si alguna desea hacerlo, les puedo pasar las medidas de los míos para que ustedes le digan más o menos las medidas y les queden exacto a, el cartoncito a sus moños o a sus tiaritas. Sí, si pudieras, estaría, bueno, gracias. Sí, para si gustan, ahí se las mando. Igual se me dice que tengo un archivo que hizo una compañera que están ya nada más así las imágenes y ustedes ya nada más les ponen el logo y la pueden imprimir y ya queda ese tamaño. Mmm, entonces voy a buscarlos y se los voy a pasar para si ya nada más quieren ponerle el logo hasta si pueden imprimirlo y ya nada más le ponen ustedes ahí en la computadora alguna flor o su nombre. Más o algo. Sí, está bien, gracias. Así quedó. Entonces voy a checar bien lo de los horarios de las clases y qué clases siguen para informarles, ¿sale? Y así ya está y practicar las flores para ya tenerlas, para armar los, los jueguitos, ¿sale? No sé si puedan conseguir la vela, una vela blanca, la conchita y pues este elástico que es el más, más grueso, miren. ¿De cuántos centímetros de ancho sería ese? Este, creo que habías comprado, ¿verdad? A ver, este es de 5 centímetros. Igual si no tienen ese, sí. Bueno, entonces nos vemos ahí en el grupo, chicas, en el de WhatsApp para cualquier duda, ¿sale? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Igualmente. Saludos a todas. Que pasen bien. Bye.